Buenas tardes Vamos a dar inicio al live de hoy Siempre dando los minutos para que muchas personas puedan conectarse Buenas tardes para Giselle Rodríguez Desde La Guásima de la Juela, Costa Rica Buenas tardes para Liliana Sibaja también Para Mitch Bermudez, Carla Barca, Jaime Miranda Ya son bastantes Saludos Vamos a dar unos minutitos para que muchas personas puedan conectarse Desde El Salvador, Guatemala, Ciudad Quesada A todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy De todas partes de Costa Rica Y de Centroamérica Y mucho más allá Me preguntan los folletos para cuándo Ya casi están los folletos Estamos ultimando detalles nada más Para que sean de mucha calidad para ustedes La idea no es solamente Compartir un par de recetas Y vender recetas Esa no es la idea La idea es poder vender conocimiento real La idea es poder tener un material didáctico Que sea funcional y entendible para todos Y de una calidad de acuerdo a lo que ustedes se merecen Por eso es que todavía no hemos querido sacarlos de golpe Yo esperaría que una semana más y estamos listos El día de hoy vamos a hacer alfajores y niñitos de amor Pero básicamente es una pasta de galleta Y vamos a ver un poco lo que son las masas de galleta O las pastas secas Los ingredientes que la conforman Y las variantes que podemos hacer Vamos a esperar un minutito más Para ver si llegamos a las 100 personas E iniciamos La ventaja de estos lives es que no tenemos fermentación de por medio Y entonces son lives un poquito más cortos No tenemos que esperar a que el pan fermente Porque no tiene fermentación Muy bien Saludos a Harrison Rivas A María Teresa Cuellar En Guatemala Ya tenemos 100 personas Vamos a iniciar Buenas tardes a todos Empezamos hoy con el live de hoy Con alfajores Muy bien Vieron en la previa dos tipos de anilla Alizol Winter y Alizol Ojalda Muchas personas me preguntan ¿Cuál es la diferencia de una a otra? ¿Por qué no comprar solamente Alizol Winter? ¿O no comprar solamente Alizol Ojalda? ¿Por qué tener de las dos? Son harinas con características diferentes Tenemos que entender lo que es tenacidad Y lo que es elasticidad Donde yo tengo mucha tenacidad Son con unas salidas que son más panificables Que me permiten hacer panes de volumen Pero cuando yo lamino Voy a tener problemas de que se me coge el producto Con la Alizol Winter Vamos a tener la ventaja De que tenemos una Una media entre elasticidad y tenacidad Perfecta para hacer tanto Un poco de repostería Como hacer panes Mientras que la Alizol Ojalda Sería la Alizol Es estrictamente para pastelería y repostería La tenacidad que tiene Es muy baja Y no me permite Hacer panes De volumen grande Porque tiene menos gluten Y además Es muy extensible Especial para hacer hojaldes Y galletería Ahora La receta de hoy La podemos hacer con cualquiera de las dos La que tengan a mano en su casa Si utilizan Alizol Ojalde O Alizol Winter Pueden hacerla Para mi La Alizol Winter Es la harina más versátil De las harinas de Costa Rica Podemos hacer desde pan Hasta batidos Sin problema Ahora Si nos especializamos solo en repostería Les recomiendo Lo que es la Alizol Ojalde Porque no hay otra harina en el mercado Que nos sirva mejor Para hacer hojaldes Bien Vamos con los ingredientes de hoy Que serían Harina Margarina O mantequilla Azúcar En polvo Maicena Crema de leche Y huevos Ok Podemos hacerlo a mano Sin problema En este caso Vamos a hacerlo En la batidora Para hacerlo más rápido Maicena y harina juntos Azúcar en polvo Azúcar en polvo Grasa Si la grasa puede ser una combinación Entre mantequilla y malgarina O solo mantequilla Si vamos a usar solo mantequilla Les recomiendo Que puedan Este Refrigerar la masa Antes de usar un poquito Para contrarrestar El punto de fusión Bajo De la mantequilla Huevos Huevos Y un poquito De vainilla Super fácil Todo junto En la batidora O En un tazo Y luego a mano Muy bien Con la paleta Velocidad 1 Hasta obtener Una masa Homogénia Me lo da un poquito De harina Al momento Mira la esqueta Plástica Por favor Pregunta a alguien Que si le pueda añadir Harina de almendras Si En esto de las pasas Ahorita vamos a ver Todas las posibilidades Que podemos tener Esto es una receta básica Y aquí Ahora vamos a ver Todas las posibilidades Saludos La República Dominicana Le puedo poner Este Harina de almendras Le puedo poner Alguna semilla tritulada Le puedo poner Cacao Le puedo poner Le puedo omitir El La La maicena O la récula de maíz Vamos a poner un poquito Para que despegue De los bordes Nada más Un poquito Para que despegue De los bordes Y Estamos listos La maz Gefang La maz La maz O la maz la masa si ustedes viven en un lugar muy caliente si les recomiendo refrigerar antes de usarlo aquí esta temperatura como 28 grados y esta suavecita si vivo en un lugar donde esta un poco mas caliente mejor refrigero una hora mas o menos antes de empezar a trabajar esto para darle un poquito de textura y no me cueste no me cueste trabajar la masa ok asi nos queda la masa vamos a revolver un poquito para que se vamos a ver lo pegajoso ver lo pegajoso aqui ven que bonita que noble masa muy bonita si se puede hacer sin crema pregunta bella cordero ahora vamos a ver todas las variantes nada mas me lavo las manos un momentico y vuelves asi nos queda la masa vamos a dejar que repose un poquito para que a la hora de extenderla no se nos pegue en la mesa gracias gracias para irse o cartago este están conectados con nosotros república dominicana guatemala si es crema dulce nos pregunta lauri saludos de guatemala muy bien santo domingo república dominicana maria rogío buenas tardes aqui vamos a estirar un grupo mas o menos de un centímetro ahi estamos mas o menos un centímetro y con un cortador de galletas y con un cortador de galletas y con un cortador de galletas Vamos a cortar. Muy bien. Colombia, saludos a Diana. Una manera también de que no se nos deformen las galletas es levantarlas de esta manera. Para no que no se queden marcados los dedos. Además que es una masa tan delicada. Tan delicada en cuanto a textura. En Guatemala nos preguntan por qué pueden sustituir la crema de leche y qué es crema de leche. Vamos a ver todas esas variantes ahorita cuando se estén bombardeando las galletas. Igual podemos volver a amasar. Gracias Ingrid. Muy bien. Volvemos a reunir todos los recortitos y los volvemos a... Lo mezcamos con un poquito de masa fresca para que no se reseque demasiado. Con mucho cuidado. Veamos el grosor que requerimos. Y podemos usar cualquier molde que se nos ocurra. Decimos que de un centímetro más o menos es el grosor de la pasta, de la galleta. Ahora para el día del padre pueden hacer que en Costa Rica es el domingo. Lo que son galletitas son un buen regalo. Sí, Estefan, es harina suave la que estamos usando, harina para repostería. Harina media. Harina media para repostería. Harina de proteína media, más o menos un nueve, diez de proteína, más o menos. Así nos quedan, nos van quedando los corazoncitos. Las galletitas, para ir formando lo que... Si ven, esta fórmula no tiene polvo de hornear. Me van a decir por qué no tiene polvo de hornear. Bueno, yo quiero que mantengan lo más posible la forma. Y si yo pongo polvo de hornear, tiende a deformar un poquito, a crecer un poco y a deformarse. Entonces, yo no quiero que se me deforme la galleta y ojalá mantengan la forma lo más posible. Por eso no ponemos polvo de hornear. Bien. Podemos hacer las formas y figuras que deseemos. Ahorita vamos a hablar un poquito de las variantes. Y todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer galletas. Hola, Erika, buenas tardes. Estamos haciendo alfajores para los que vienen conectándose. Alfajores, niditos de amor. Niditos de amor. Y galletitas en general. ¿Qué cantidad hicimos? Medio kilo. Medio kilo. Vamos haciendo con medio kilo. Van a ver la cantidad que nos van a salir. Bastante. Es una masa muy rendidora. También podemos tener nuestras galletas en frío, sin hornear, durante una semana sin problema. Sí, Erika, esta pasta es especial para alfajores. Sí, ahorita al final vamos a colgar la receta. Va a quedar colgada la receta en el live. En el video. Y también en el video, perdón. Y también la vamos a poner en la pizarra. Ahí va a quedar la receta para el que desee copiarla. Ya. Me regalaste una boquilla para hacerle bollito a los nidos. No, más grande. Más grande. Más grande. Es importante que el grosor vaya parejo. Te abre bastante porque no se escucha. Es importante que el grosor vaya parejo porque si no vamos a tener problemas de horneo, ¿verdad? Que unas vayan a estar primero que otras. Con una boquilla vamos a hacer un modificio en el centro. Saludes a Ana desde Arizona. Las galletas son de pasta seca. Ahorita les vamos a dar la receta completa nuevamente. Dice que cómo se pueden conservar después de horneadas para que dure. ¿Cuánto pueden durar? ¿Y si la masa se puede refrigerar? ¿Pueden durar tres o cuatro días? ¿Pueden durar? ¿Refrigerar la masa toda una semana o un poquito más? Una semana puede durar la masa refrigerada. Preguntan por el curso de pizza a varias personas ahí. Vamos a tener pizza dentro de poco también. Dentro de poco se les estará comentando para cuándo va a estar el curso de pizzas. Ya estamos con los últimos. ¿Cuántas personas tenemos acá? Con los últimos pedacitos, doscientos cuarenta y de una persona ahí. Ya saben que ustedes pueden compartir la página o el mismo live para que esto pueda llegar a muchas personas. Y muchas personas puedan verse beneficiadas. Esto un poquito lo vamos a hacer. Para después rellenarlas a nuestro gusto. Vamos a rellenar de algo. Esto un poquito lo vamos a hacer. Vamos a colocar. Cuarenta grados. Durante unos quince minutos. Más o menos. Pregunta. Que si lo vas a seguir haciendo después de la cuarentena, lo live. O es solo por ahora? Por el momento no tenemos fecha de terminar, yo creo que según lo que estamos conversando tenemos hasta diciembre, todas las semanas. No Cristian, no lleva polvo de horneada la receta. Vamos a recoger un poquito acá y vamos a ver los detalles de la formulación. Saludos desde Ecuador. Vamos a poner la receta para que estén atentos y la puedan copiar. ¿Puedes acercarme a la pisa? Vamos acá. Vamos a poner la receta para que estén atentos. ¿A cuánto grado vamos a precalentar el horno? 170 grados. 170 grados. Vamos a precalentar el horno. Estamos haciendo alfajores y galletas y nidos de amor. Tenemos que es 80, 20, 50, 15, 10, 0,5 y 40. Muy bien, 400, 50, 250. Que si puedes poner el nombre de la receta en la pizarra. Se llama pasta seca. Galletas. Galletas. Saludos a Abril desde Nicaragua. Galletas de figuras. Galletas de figuras. Saludos a Abril desde Nicaragua. Saludos a Abril desde Nicaragua. Ahora, que usted me dice a mí. Yo quiero ponerle a esta receta, quiero ponerle un 10% de harina de almendras. Bueno, muy bien. Le bajamos un 10% de harina blanca. Si usted me dice a mí, quiero cambiar la crema de leche por natilla o por leche. O simple y sencillamente le quiero ponerle y le pongo huevo. Le pongo más huevo. Muy bien, puede hacerlo. Si quiero ponerle cacao para hacerlo de chocolate. Le puedo poner un 10% de cacao. Le bajo un 10% de harina. Le puedo dar color a la masa también. Le pongo una esencia de fresa y le pongo colorante rojo, rosado. Y puedo hacer galletas de colores para los niños. Que le quiero poner semillas trituradas, semillas enteras. Puedo hacer cualquier variante siempre y cuando respetando las cantidades de azúcar y grasa. Ahora, que yo quiero la galleta aún más boronosa. Bueno, muy bien. Tengo que subirle la cantidad de grasa. Pero tengo que bajar la cantidad de líquido. Porque si no me va a quedar muy suave la masa. Ya está el horno. Vamos a meter. Un segundo. Vamos a meter. Si podemos usar mantequilla. Pregunta que tiene Fakasa Winter y Fakasa Verde. La verde es una harina más fuerte. Es una harina más proteína. Nos aguanta fermentaciones más largas. Que si puede hacerla con winter. Con winter fue que la hicimos. Si, entonces puede usarla winter. Les explicaba al principio del live. Que podemos usar cualquiera de las dos harinas. Porque el arisol winter es una harina muy versátil. Si yo en mi casa hago panes y repostería. Les recomiendo comprar el arisol winter. Pero si yo hago solo repostería. Les recomiendo usar la arisol hojaldre. Para hojaldre no hay como realizar hojaldre. Si ya lo habéis visto en el live de hojaldre. Porque tiene una extensibilidad justa. Para no sufrir entre vuelta y vuelta. Básicamente esta es la receta. Ahora, que no les gusta la fécula de maíz por la textura que da. Se la quitan y le ponen un 100% de harina. O le cambian la fécula de maíz por cacao. O le cambian la fécula de maíz por harina de almendras. Por harina de cualquier otro tipo. Que quieren hacer una de naranja. Una galleta de naranja. Le ponemos ralladura de naranja. Le quitamos la crema de leche. Y le ponemos jugo de naranja. Hacemos una galleta de naranja. Todas las variantes son posibles. Siempre y cuando respetemos. Los porcentajes de azúcar y grasa. Para esa textura. Ahora usted me dice. Yo quiero una galleta que se expanda. Como tipo americana. Tipo cookie americana. Normalmente esas galletas. Están por arriba del 100% de azúcar. En este caso estamos usando un 40. Una cookie americana. Las veces que se expanden. Normalmente que quedan chiclosas por dentro. Normalmente está por encima del 100%, 110% de azúcar. Las tortas chilenas. ¿Se acuerdan? Que hicimos la vez pasada. Tiene un 75% de grasa. Y esto es. Porque queremos una pasta aún más bonosa. Muy bien. En este momento vamos a responder preguntas. Tiene alguna pregunta. Pregunta que entre harina y fécula son 100%. Así es. Sí. Más preguntas. No sé a qué se refiere. No sé a qué se refiere. No consigo harina sintética. ¿Con cuál la puedo sustituir? No sé a qué se refiere con harina sintética. No sé. No sé a qué se refiere. Más preguntas. No sé. No sé. Me he dado una boquilla redonda. Pequeñita. Lo sé. Ya. más preguntas dice que si se le pone más azúcar pueden ser julietas las julietas, es que vamos a ver existen mucho vamos a ver, es como el pan se llama el pan tobella yo he ido a muchas panarias y en 10 panarias es el pan tobella 10 formas diferentes la julieta que yo conozco es una galleta muy boronosa se parece mucho a la pasta de la torta chilema y se puede usar harina normal harina normal, a cual se requiere puede usar gold medal, sin problema o en república dominicana puede usar blanquito ¿cuántos huevos son? serían un 15% ah, no lo puse, ¿verdad? no, a 75 es como huevo y medio sería como huevo y medio ¿y esta para la hoquilla grande? si, es en gramos estamos dando la receta en gramos porcentaje y en la par en gramos el porcentaje está a la par y al lado contrario está en gramos dice que quiere acercar bien para que vean para que vean leale la receta para que puedan tomar la otra también ok, tendremos un 80% de harina que serían 400 gramos fécula de maíz un 20% que equivale a 100 gramos margarina 50% serían 250 gramos sería 15% de huevos sería 15% de huevos a huevo y medio crema de leche el 10% sería 50 gramos vainilla 0.5 serían 2 gramos azúcar glas o azúcar en polvo que es lo mismo serían 40 gramos el 40% equivale a 200 gramos sería la receta galletas de figuras ahora por ejemplo yo quiero hacer una galleta de figuras como para navidad de jengibre entonces esta misma formulación me funciona nada más voy a cambiar el azúcar glas por azúcar moreno posiblemente le voy a poner un poquito de de color caramelo le voy a poner este jengibre dice que cuál sería la diferencia si la hace toda en harina me parece que caería más durita la galleta si queda menos boronosa menos boronosa la pecula de maíz lo que hace es bajarnos la cantidad de gluten y el gluten lo que nos da es estructura a la masa recordemos que entre más maicena tengan de hecho ahí existen recetas que solo van de pura maicena esos son súper boronosos dice que en República Dominicana no entiende las cantidades que si le puede ayudar por favor no sé cuál sería hemos visto en muchos videos lo que es el porcentaje de paladero que es este que está acá ese es un idioma universal en todos los países del mundo podemos entender lo que es el porcentaje de paladero si no les recomiendo que vean los videos que hemos hecho o que busquen un poquito en Facebook perdón en Google sobre lo que es el porcentaje de paladero a la par está en gramos que es la medida este el kilo es la unidad de medida universal también entonces si no entienden lo que son gramos si quieren libras bueno pueden buscar una aplicación que de hecho en el proyecto que yo les voy a compartir viene el link donde viene una aplicación donde usted pone la cantidad de gramos y le tira la par lo que son las libras y las onzas Marisol Rojas se ha preguntado en varias ocasiones que el bizcocho se le ensuavizó mucho que él le hizo a un 80 pero no pone nada más por favor dice quiero que me responda lo del bizcocho supongo que quiere solucionar eso que se le ensuaviza lo que tiene que hacer es empacarlo si no lo empaca el bizcocho se le va a ensuavizar porque estamos en Costa Rica o en cualquiera de los países que estamos acá estamos en un país tropical donde la humedad relativa supone el 80% y esa humedad se traspasa en todos los productos la única manera de que yo nos explicaba en el video que ese bizcocho quede tostado es que lo empaque apenas esté frío el gramaje este lo acaba de decir es como en el idioma panadero universal si pueden usar golmedas si pueden usar golmedas muy bien para usar 5 minutos ok maría escalante le dice que no consigue la harina del comal para el bizcocho si ya yo pregunté sobre eso parece que es que tenemos un poquito de problemas con el tema de fronteras y hay ya me van a pasar una lista de lugares donde si está si está la harina del comal normalmente se consigue en todo lado pero ahorita por el tema de COVID hay un problema de importación terrestre porque esta harina se produce en El Salvador pueden sustituir la crema por leche si usted lo dijo ahorita que se puede sustituir se puede pero van a tener una menor carga de grasa entonces van a tener galletas menos bolonas recuerde que la crema de leche mucha parte de la crema de leche es grasa pregunta que si puede poner azúcar común puedes poner azúcar común pero tendrías que pasar por el proceso de cremado tendrías que agarrar la margarina y cremarla con el azúcar como si fuera un pastel para deshacer bien el azúcar pero también si quieres azúcar común y en la licuadora haces azúcar glas dice Kaka que pasa si usamos mantequilla me parece que le queda más rica verdad queda más rica un poquito más difícil de manejar pero se soluciona con un poquito de frío de ahí le recomiendo que la refrigiera por lo menos una hora antes de salir dice que al hacer la receta de la torta chilena para julietas que grosor y que grosor y a que temperatura se hornean el grosor va a ser dependiendo de la galleta que usted quiera normalmente puede ser un par de centímetros un par de centímetros y ya la temperatura igual 170 cuántos son dos gramos de vainilla preguntan por ahí hay que comprar una vascula electrónica en Costa Rica las vi en 10 dólares es más vamos a decirlo en Universal estaban en cuánto fue que las vi en 7 mil colones Universal de 7 mil a 10 mil colones de 7 mil y estaba ya en la publicación en Facebook hace poquito que se nos iba a agarrar a la casa por 10 dólares ok los huevos son huevo y medio es un porcentaje de un 15% son 75 gramos con huevo y medio si lo de azúcar normal ya explicamos que la tendría que cremar en una batidora o la hace pulvo en una licuadora me parece que los sabores se le pueden poner al gusto de la persona pregunta cuánto jengibre puede ponerle el jengibre se tiene que utilizar bueno depende si es en polvo hay que tener mucho cuidado porque es muy fuerte muy fuerte si porque es muy fuerte tal vez en 0,3% serían 3 gramos por kilogramo podemos aumentar la maicena el porcentaje de la maicena y bajarla en la harina si podría si nada menos que harían más bronosos más delicadas todavía podría incluso revertirlo las puedo hacer integrales si pero si las puedo hacer integral pero con que fin porque me da un montón de grasa que yo la crema de leche cuál es aquí en costa rica podemos utilizar crema dulce crema dulce crema para montar también se le llama de origen animal no vegetal voy a necesitar un poquitito de chocolate blanco y negro el blanco en bolsa el negro en recipiente confititos si si podemos utilizar la harina de almendras de esa forma bajando la harina corriente o sustituyéndola por la maicena o sustituyéndola por la maicena que si en ese folleto vienen estas recetas no en el primer folleto va a venir lo que son masas laminadas el segundo folleto todavía está en proceso va a haberse un folleto de galletas de solo galletas pregunta que que pasa si lo hace con harina débil que si se puede utilizar el problema como les explicaba con la misma galletita mangueada la vez pasada si usamos harina solo débil de un 8% proteína vamos a tener una galleta que se expande mucho y puede perder un poco la forma dice Liz que ella quiere el folleto como lo podría conseguir si tiene que esperar un momentito una semana mas tal vez estamos ultimando todos los detalles como les explicaba para poder tener un producto de calidad y no solamente un recetario mas María Escalante dice que en Maica hay pero solo en cantidad grande la masa también la vi en el mercado por kilos en el mercado central en Cartago hay por kilos del comal ok si es que me comentan que tienen problemas de distribución por el tema de las frontales la mantequilla es con sal o sin sal en una en una preparación de estas no afecta tanto que sea con sal o sin sal porque la carga de su car es muy alta siempre se dice que debemos de poner un poquito de sal en las preparaciones dulces para acentuar sabores sin problema puede ser con sal ahora si hacemos una preparación con levadura si tenemos que usar maquilla sin sal dice que se le puede sustituir la crema dulce por yogur griego si sin problema o por yogur de fresa se puede usar margarina para hacer hojaldre si te va a quedar más fácil de laminar más dura pero en sabor vas a perder un poquito y también tienes que ajustarle la humedad posiblemente te va a quedar más dura la masa que por favor le conteste si puede usar macarina vamos a usar gold medal nosotros vamos a usar únicamente harinas de molinos modernos yo le aseguro que le va a funcionar si usted usa otra harina no sé si funciona se pueden decorar con glaze con glitter si vamos a decorar varias formas con chocolate con glass real puede ser pero en este caso no vamos a usar glass real porque en las panaderías no es lo común vamos a ver decoraciones de una panadería normal que no que no sean muy complejas para que cualquiera lo pueda hacer hay de si te dijimos que si puedes usar el 20% de harina de almendras pues este sustituirlo por harina corriente vean que tenemos coloritos los bordes eso es la seña ya salieron acá es la seña de que ya están los bordecitos este más oscuritos es la seña de que ya la galleta está no ven vamos a usar esta si ya está dentro vamos a esperar que se fríen un poquito huelen delicioso ven que no perdieron la forma es una receta ven que tiene un poquito de color por debajo también es otra forma de saber que ya están están suavecitas pero ahorita caramelizan azúcar y se ponen un poquito más duras y este no perdieron la forma vamos a ver ahí me preguntan mucho si pueden usar flores si pueden usar nacarina o si pueden usar otras harinas estos slice o toda mi vida casi que el 80% de mi vida panadera he usado harina de morinos modernos entonces todas estas recetas están diseñadas para estas harinas yo les aseguro que con estas harinas me va a salir bien el producto si ustedes quieren experimentar yo no les puedo asegurar el éxito yo les puedo asegurar el éxito con lo que estamos haciendo ahorita cuánto tiempo duramos con las galletas en el horno cerca de 15 minutos más o menos 15 minutos estuvieron las galletitas vamos a pasarlas a la mesa para que se enfríen más rápido sí como dice María pueden buscar ayuda en YouTube para poder hacer la conversión para República Dominicana que nos está preguntando hay aplicaciones donde usted pone nada más la cantidad y le tira todos los valores en libras y onzas dice Lidiet que ella preguntó integral porque es un asunto del colon no de grasa o azúcar sí pues nada más que tienes que subir la cantidad de humedad porque la arena integral normalmente va a aguantar un poco más de humedad estamos horneando a 170 grados ¿verdad? 170 durante 15 minutos 15 dependiendo del grosor y el tamaño de la galleta puede ser más o puede ser menos sí dependiendo de aquí la tenemos con un grosor de un centímetro más o menos más o menos vamos a poner un poco de manjar manjar es leche condensada cocinada acá tenemos el manjar leche condensada cocinada está un poquito caliente pero no pasa nada se rellena todo por dentro con una manga con una boquilla delgada redonda lisa para más comodidad a la hora de rellenar disculpe ¿qué efecto produce la mezcla 50-50 margarina y manteca? sabor es agradable manteca no sabe nada bajo en costos un poquito pero no se no se no se no vamos a justificar bajar costos por el sabor o la calidad de un producto ¿a dónde estará anunciando el folleto? en la página en la página se estará anunciando y para comprarlo ya se les ya les voy a explicar estará explicando cómo lo vamos a hacer para que lo puedan comprar desde guatemala te preguntan eso desde el salvador cómo hacen para comprarlo si se va a poder comprar de manera internacional sin problema el precio del folleto ya lo tienes todavía no falta unos detallitos nada más si puedes usar yogur griego en lugar de crema dulce el folleto todavía no se está vendiendo si puedes ponerle ron dice que porque lo sustituye el ron por líquido si tienes que bajarle un poquito de líquido puedes ponerle cualquier tipo de licor tendrías que bajarle un poquito de líquido para poder este poner algún tipo de licor la misma comara es en república dominicana la blanquita me podría decir pregunta mariana la de comal es harina de maíz acá en costa rica vamos a averiguar este mariana si está disponible en república dominicana la harina de maíz pregunta a alguien ya le voy a decir quien pregunta nos pregunta abril matamoros que por qué no le da la receta si puede en cucharaditas que es que para ella es más fácil claro si se puede poner si les explico siempre que la manera profesional de aprender panadería es esta si quieren emprender o si quieren ustedes tener éxito en cualquier preparación de panadería debe ser de esta manera si no después preguntan por qué no me salen sus recetas porque en tazas y cucharadas no es fiable vamos a dar un poquito de azúcar gracias Kelly es de Panamá que se quede con harina todo uso se puede hacer porque donde ella vive en Panamá no llega golmeda si si se puede harina todo uso muy bien vamos a poner vamos a necesitar otro tarro de enojar Acá están los nidos rellenándolos con manjar Sí, son alfajores, Emma Son alfajores Estos son alfajores Estos son nidos de amor Rellenos de manjar, leche condensada Cocinada La boquilla es a su gusto No tiene ningún número En especial, puede ser en flor Usted las coge Puede ser lisa, como guste Los alfajores, es que depende Del tamaño de la galleta Por ejemplo, acá tenemos los alfajores Son más pequeños que los corazones Y que los nidos Entonces, ahorita digamos Tenemos un promedio de Dos, cuatro, seis, ocho Dieciséis, dieciséis, ocho Como de veinticuatro galletas Veinticuatro galletas dobles Nos salieron Usted le pone lo que desee para decorarlas Ahí tienen un besito de Gleis, ¿verdad? De fresa De fresa, sí Y tiene unos confiticos de corazón Para hacerlos más lindos todavía ¿Verdad? Acá rellenamos con glazes ¿Verdad? Fresa Los corazoncitos Usted el relleno en realidad Lo puede hacer a su gusto Muy bien, aquí tengo un poquito De cobertura De cobertura de chocolate Nos contesta Malene Que sí tienen harina de maíz En República Dominicana Excelente También se puede agregar Rayadura de naranja Lo dijimos al principio Hay unas chispitas Hay unas chispitas ahí Que son de Como perlas Sí, ahí nos dice Sandra Que todo repostero Debe de Invertir en una balanza digital Es un aliado Así es Para las preparaciones A la mejor inversión Es la mejor inversión Sí, claro Y es una forma De que todo nos salga Siempre igual O sea, aseguramos De que no Que nos quede bien siempre Que nos quede siempre bien Un poquito de toalla Don Germán Muy bellas Hermosas Las galletas Le ponen El cortado El cortado El cortado Es a su gusto Digamos Que tamaño Tiene el cortado El cortado El molde Sí, el cortado Ese tiene como Cuatro centímetros De circunferencia Tal vez Sí, puede tener unos Sí, cuatro centímetros El alfajor este Puede tener unos cuatro centímetros El corazón unos cinco Y también el nido Unos cinco centímetros Sí, todas las Las galletitas Las hicimos De la misma receta Dema El precio Tendríamos que sacar El costo Una galletita de estas Puede andar por Aquí en Costa Rica Un dólar Más o menos Dependiendo del tamaño De la galleta Un dólar Un dólar y medio Máximo Qué chulos están Están esos nidos Dice Ingrid Quedaron bellísimos De los corazones Hermosos En realidad La decoración Usted lo deja A su imaginación ¿Qué es Glaze? Cualquier relleno Cualquier relleno Cualquier relleno De fresa Puede ponerle Coco rallado En las orillas Maní Eso queda A gusto De cada persona O sea Que queda Muy al criterio De cada De cómo le guste A usted Dice María del Carmen Que el que desee Puede ver los videos Tuyos Que explica Muy bien Muchas gracias Las medidas De los ingredientes Que ahí están Ahí los ha colgado En cada video Está bien explicado Cómo pueden hacer El porcentaje Cómo pueden sacar El porcentaje De las recetas Que si el curso Después se ve En YouTube En YouTube Pueden buscarlo Dentro de unos días Que lo subo A la página De Movinos Modernos Se está subiendo Para Adonai La harina Es esta Adonai Winter Si queda En la página Para volver A verlo Página Fabián Solano Oficial Ahí lo pueden ver Qué tipo De chocolate Estás utilizando Cobertura Es una cobertura Dice que mejor Saquen Este El costo De la receta Porque le has agregado Muchas cosas Que alzan El costo Ya terminado Es el precio Que dimos Ya terminado Digamos Es el precio De un dólar Dólar y medio Con todo lo que Se le ha puesto Aquí vamos a usar Un poquito De almenda tostada No, no se despedazan Los alfajores No, no Ellos No se desboronan En la mano Queda crujientico Desboronoso Nada más Dios te bendiga Te pone Milena Muchas gracias Igualmente Gracias Mildred Dice que si puedas El número De cobertura Cualquier cobertura Este Cualquier cobertura Que puedas Te va a funcionar Sí Que puedas conseguir Te va a funcionar Acá ve Los alfajores Allá en el fondo Los redonditos Les pusimos Almendra tostada Esas galletitas Las estamos rellenando Con gris de fresa Se pueden rellenar Con chocolate Con crema pastelera Con manzana Con cualquier glit En realidad Se pueden rellenar Me lavo las manos Y vuelvo Vamos a acercarlos Para que vean Que cosa más deliciosa Y que bellas Que quedaron Los nidos Los corazones Hermosos Y los alfajores Y aquí Las galletitas Chiquititas Que aprovechamos Los recortitos Del final Para hacer Esas hermosas Galletitas rellenas Vean con medio Kilo de harina Lo que podemos hacer Díganme si esto No se vende Ok Díganme si con esto Con medio kilo de harina No sacamos el día Para poder este Y ganarnos el sustento ¿No? Con esto Muchas familias Podrían Darle de comer A sus hijos Así que Compartan bastante La gente que está Emprendiendo Ojalá les pueda servir Que es un producto Bastante rentable Si le ponemos Un poquito de amor La decoración Esos son ejemplos Nada más De decoraciones fáciles Y simples Para que ustedes Puedan replicar Medio kilo de harina Aquí no hay No hay cuatro dólares En materia prima No hay cuatro dólares En materia prima Este Y hay bastante Bastante potencial ¿Verdad? Para que ustedes puedan Reaplicarlo en sus casas En sus negocios Puedan hacer una oferta Mayor a sus clientes Y con una masa De galleta como esta Pueden hacer Las figuras que quieran Los formatos Que quieran Teñir chocolate Usar glass Y muchas cosas Si hermosas Para el día del padre Perfecto Esos corazones Están divinos Los pueden decorar Decorar distinto Les pueden poner Mensajes Les pueden poner Chocolate de colores También Chocolate blanco Confitillo Buen trabajo Excelente Felicidades ¿Cuántas personas tenemos? Tenemos 217 personas 217 Perfecto Entonces aquí tenemos Vamos a dar un par de minutos Para que hagan preguntas Y si no Damos por terminado El águero Si alguien tiene alguna pregunta Te dan las gracias ¿Cuál es la vida útil? Ha sido decoradas Empacaditas Empacaditas Se duran hasta Dos semanas Sin problema ¿Verdad? Y a temperaturas Sin empacar Dependiendo de la humedad Del lugar Tres, cuatro días Bien cerraditas Sí Gracias Bendiciones Bendiciones Muchísimas gracias Chef por compartir Su conocimiento Y por su paciencia De Guatemala Mucho gusto Por su conocimiento Bendiciones Ser pendientes Del billeto Ya casi sale Gracias Están de lujo Gracias maestro Dios te bendiga Dice Pueden Pueden enfocar Las galletas Sí claro Aquí están Para ver la cobertura Ahí están Los corazoncitos Acá están Los nidos En el nido Le pusimos Azúcar glas Encima de la galleta Acá están Los alfajores Y las chiquititas Que les dije Ok ¿No hay preguntas? Estoy encantada Con sus explicaciones Muchas gracias Sí ahorita Está la receta Queda colgada Ahí ¿Verdad? ¿La receta? ¿El video queda? Felicidades Excelente Muchas gracias Sería todo Entonces No hay más preguntas Muchas gracias Por acompañarnos El día de hoy El jueves Vamos a hacer pirámides El jueves Vamos a hacer Las pirámides Son un tipo de montaje Con un pastel O un queque Un bizcocho Y vamos a hacer Un lustre de moca El día El jueves ¿Empacadas cómo? Pone ahí Elisabel Una bolsa Para alimentos Una bolsa corriente Para selladita Para alimentos Con un cierre hermético Puede ser Sí Sin problema Y muchas bendiciones Todo el mundo Muchas gracias Por acompañarnos Este Recuerden Las harinas Que vamos a estar trabajando Son las de un mundo Son las harinas Que yo les recomiendo Que puedan utilizar Y no van a tener Ningún tipo de problema Este Con el tema De los folletos Ya casi 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 Una semana más Espero yo Nada más Y Espero que la mayoría De gente lo pueda tener Vamos a tener Un precio Bastante accesible Estamos tratando De que sea Bien accesible Para que todo el mundo Pueda tener Este Y Sin más que decir Me despido Muchísimas gracias Nos vemos el jueves Por las pirámides Muchas gracias a todos Buenas noches